Bueno, primero nosotros pensamos que se logró el objetivo de ofrecer un buen espectáculo a la afición. Mis felicitaciones al equipo La Habana que en este momento se llevó la victoria. Como se pudo ver, el partido estuvo bastante dividido en oportunidades. Nosotros pensamos que aunque el resultado fue favorable a ellos, nosotros cumplimos con los objetivos y nosotros pensamos que en la próxima oportunidad en La Habana el equipo va a seguir yendo por todo y estamos animados a discutir el campeonato. Tenemos que hacer algunos cambios y algunos reajustes porque el plan de juego que se estableció fue teniendo en cuenta algunas posibilidades de nuestro equipo. Eso nos falló en alguna medida y sí se van a hacer algunos cambios para poder obtener el triunfo en el partido venidero. Bueno, el equipo pudo salir adelante a pesar de la incomodidad del marcador. Pudimos tratar en el segundo píndulo de levantarlo, que no nos dio el tiempo para poder levantar y subir el marcador. Pero bueno, podemos enfrentar al equipo La Habana. Es un equipo bueno, un equipo preparado físicamente, pero nosotros podemos lograr una buena victoria allá si lo queremos. Porque se vio en el segundo tiempo que si el equipo quiere, el equipo puede triunfar. Vamos a tratar para el próximo partido, mejorar unas cuantas cosas que tenemos que mejorar, que no se cumplieron como sea él prácticamente en el terreno y por eso hubo muchos goles que nos metieron por falta de eso mismo. No, el equipo está bien, la ventaja que tenemos es muy corta, o sea, no es una ventaja de muchos goles. O sea, podemos salir a la Habana a ganar el partido. Gracias.